Muy buenas a todos, yo soy Aromaz y este es un vídeo setup, mucha gente me lo habéis pedido, queréis saber dónde grabo, cómo grabo, con qué grabo, así que nada, vamos allá, esa es mi habitación, vamos a encender la luz y lo miramos enseguida, así que espero que os guste y vamos a ver el primer vídeo setup de mi nueva zona de grabador. Vamos para allá. A ver, vamos aquí a encender la luz, aquí estáis viendo todo, voy a hacerlo desde fuera para que se vea mejor. Aquí es donde suelo grabar, esta es la mesa nueva de la que os hablé, el portátil antiguo, el portátil nuevo, con su iPad, el micro, el micro nuevo, el Blue Yeti, para todos los que vayáis a empezar es el mejor micro que hay, o por lo menos el que más me gusta, como de todo lo que me han dicho, de hecho me lo recomendó Álvaro y llevaba razón. Aquí tenéis mi super silla, voy a intentar no girar mucho el vídeo porque me parece a mí que si giro el vídeo luego se va a ver todo torcido. Aquí tenemos el... a ver si no se va mucho la imagen, la iluminación. Ese es el pedazo de mando que me regaló mi hermano, que está ahí conectado al ordenador. La cámara, la webcam, todos los trastos que tengo por el medio. La caca de Arale. Ese es una caca de Arale anti-estrés, de hecho, a ver, si no se desenfoca, es mi caca de Arale anti-estrés. Para cuando algún vídeo me sale mal o el rendo no funciona. Mi Goku lanzando la bola Genki. Ahí tenemos a Goku con su bola Genki. Con su pedazo de bola Genki vamos a lanzarla. Ahí lo tenéis. Goku con su bola Genki. Mis cascos con los que suelo grabar. Ah, por aquí ya vais viendo cosillas. Esta es mi estantería friki. Bueno, a ver un momento. Aquí es donde tengo todo el tema de... Bueno, la tele 3D con la Play 4. Ese sillón antes estaba aquí en medio. Habían dos sillones juntos, pero como me puse todo el estudio nuevo ya no puedo tenerlo todo en medio porque no cabe. Y dejé un sillón ahí y el otro está en otra habitación. Los dos focos. La, digamos, la tela verde con la que hago los cromas. El pedazo de cortina que tengo puesto. Ahí habéis visto cajas de todo lo que he deshecho, de todo lo que es nuevo que he comprado. Los dos focos que solamente iluminan lo que es el croma. Este lo vamos a apartar. Vamos a apartarlo un poco que quiero enseñaros más cosas. De mi estantería friki que hay aquí en el cuarto. Este era mi cuarto de juegos. Lo sigue siendo, pero ahora es mi cuarto de juegos y de grabación. Por ahí tengo un montón de DVDs. Mi jumping, o sea, mi dron. Bueno, eso no es un dron real. Bueno, sí, es un dron. De suelo realmente, pero es un dron. Mis dragones. Mis pequeños dragones. Es una pena que no se enfoque bien. Igual con el zoom de la cámara puedo medio enfocarlo yo. O igual lo estropeo y se desenfoca más. Mi dragón saliendo del huevo. Por ahí está mi brujo del Warcraft. A ver si se pudiese ver un poco mejor. Ahí tenéis mi brujo del Warcraft. Un mogollón de libros. Así, aunque parezca mentira. Antes tenía más tiempo leía más. Mi cervecita DAF. Mi botella de hidromiel. Para todos los que habéis jugado al Warcraft. Os sonará la bebida de los bárbaros. De los enanos. La hidromiel. Pues que sepáis que se vende en verdad. Que la hidromiel se vende. No sé si se va a poder enfocar bien. Ahí lo tenéis. A ver si se ve el nombre. No, no se llega a enfocar el nombre de lo que es la bebida. Se llama Valkiria. Y abajo pone hidromiel. Ahí está. Este es Toshi. El señor Toshi. Ahora luego os pondré un vídeo para ver lo que hace Toshi. Misukubo del Warcraft. Como veis detrás toda la colección de videojuegos de Play 3. Ahí tenéis los de Play 4. Mis juegos del Warcraft. Mi colección de Onixia. El gran Defauto. Los Sims. El Minion. La banda sonora del Elder Scrolls. Efectivamente. Soy un friki. Es lo que hay. El trono de Juego de Tronos. Mi muñeco de Goku. Este es otro regalo de mi hermano. Este es de Reyes. Este fue para Reyes. Tuve aquí mi edición limitada de Goku. Con su traje de tela y sus cabezas. Sus caras intercambiables. Otro drone aéreo. El Overwatch. El Dirt. Que son los últimos que me hice. La taza de Barrio Sésamo. Y nada. Pues eso es un poquitín. La habitación con la que grabo. Quería que vierais. Tengo dos portátiles. Porque con uno. Mientras que grabo en uno. Con el otro renderizo. El micro. El mini ventilador. Que creo que me regaló Telepizza. En el que pone. Estás buenísimo. Es una chorrada más. Y así. En vistas generales. Esta es la habitación. En la que yo dedico ahora. Tantas horas. Esa lámpara que me gusta mucho. Que está muy chula. A ver si consigo que se enfoque un poco mejor. Ahí está. Ya está el ordenador pitando. Sobre que me ha llegado algún mensaje a Twitter. Y nada. Esto es un poquitín. La habitación con la que. Con la que me dedico yo tantas horas. La habitación en la que grabo. Ahora mismo hace un calor. De la muerte. Me estoy asando vivo. Y nada. Pues quería eso. Que veréis un poquitín. Mi cuarto. Mi habitación. Compartir con vosotros un poco más. De lo que viene siendo. Mi espacio. En el que me veis tantas horas. Jugando a. A Clash Royale. A todo lo que juego. Empezaré a subir vídeos de más juegos de los que habéis visto. Y hasta anterior. No voy a avanzar cuál de momento. Porque tampoco es plan. Y nada. Espero que os haya gustado. Espero que. Que si tenéis alguna duda. Sobre que utilizo. Sobre el ordenador nuevo. También me habéis preguntado. Que equipo es. Es un. Un Asus. Un Republic of Gamers. Y7. Con 32 GB de RAM. 1 TB de disco duro. 250 de disco duro sólido. De SSD. La GTX 960. De tarjeta gráfica. Sobre todo. Me lo compré tan potente. Por el tema del renderizado de vídeos. Y poco más. Poco más que os pueda enseñar hoy. Así que. Nada. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado mi habitación. Espero que. Que os haya dado una idea. A los que queréis empezar con esto de YouTube. Y nada. Para cualquier cosa. Aquí estamos. Venga. Un saludo a todos. Chao. 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 Chao.